¿Qué es la caída de un precandidato a la presidencia de la República? ¿Qué es la caída de un precandidato a la presidencia de la República? ¿Qué es la caída de un precandidato a la presidencia de la República? Desde la iglesia católica, los sacerdotes llamaban a ver las películas de Verastegui, llamaban a firmar la boleta por Verastegui. Pues bueno, ni siquiera todo eso bastó para que finalmente funcionara la candidatura de Verastegui. El INE lo descarriló. ¿Por qué? ¿Qué era lo que quería este personaje? Tiempo. Es lo que necesitaba Verastegui. Tiempo. ¿Para qué? Para seguir reuniendo las firmas. ¿Y saben por qué no lo reunió? Porque el señor estaba más encargado de hacer política fuera del país que realmente buscar las firmas que merecía. Que requería, perdón, corrijo. Vamos a verlo. Y no descartó la petición de Verastegui para recolectar firmas rumbo al 2024. El Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo General, desechó la petición de Verastegui para extender el plazo rumbo al 2024, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al órgano electoral responder a la petición de la Asociación Civil Movimiento Político Restaurador de México. ¿Qué respalda a Verastegui? Se convocó a una sesión extraordinaria donde se rechazó el plazo para recolectar firmas con siete a favor y cuatro en contra. Se descartó las posibilidades de Verastegui, la posibilidad de Verastegui a pesar de que se señala la falta de análisis por falta del órgano electoral. Perdón. Considero que la respuesta no toma en cuenta la magnitud del desastre natural ocurrido en Guerrero. A eso se estaba suscribiendo. Qué tontería. Pero bueno, el hecho de que a pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para reactivar módulos de atención ciudadana en estas zonas, mucha gente perdió credencial para votar y no han podido reponerla. Es indispensable para otorgar el apoyo requerido, incluso también en el régimen de excepción, por lo que consideró, al igual que en aquella ocasión, considero, al igual que en aquella ocasión, que sí debe valorarse la ampliación del plazo. Es decir, según Verastegui, lo que lo que le pesó o lo que terminó afectando para que él fracasara en su aspiración fue el huracán Otis. Es que son ridículos. El huracán Otis se llevó la candidatura presidencial de Verastegui porque todos los guerrerenses, todos estaban juntos, unidos para poder llevar a Verastegui al poder. Háganme usted el favor. A un lado a que recordemos, no solo tienes que tener las firmas, sino que también estas mismas tienen que estar repartidas por dos terceras partes del país. Es decir, en 21 estados tú tienes que juntar las firmas. Si tú tienes cinco millones de firmas en Nuevo León, no vale madres, no sirve para nada. Necesitas tener Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, etcétera. Todo, la mayor cantidad de estados posibles que estén dándote firmas. Con lo cual, entiendo la resolución del INE que dice, a ver, ok, va, tienes razón. Incluso, vamos a decirlo, Guerrero era tu fuerte. Pero, ¿saben cuánto lleva Verastegui de firmas? Lleva el 5% del 100% que requiere. Creo que son tres millones de firmas. El señor lleva como veintitantas mil. Nada. Absolutamente ladrado. Lleva como cuarenta mil. Si subió como veinte, dos semanas. Imagínense. Ah, pero el señor, a todo dar, paseando por Argentina. Vamos a ver. ¿Cuál es su primer parada? Momento histórico de intenso dramatismo, muy emocionante, muy emotivo, inspirado, motivado. Porque, porque sí se puede, sí se puede. Cuando vas contra toda lógica humana, cuando te dicen que no hay manera, cuando te dicen que son muy poquitos contra los muchos, pues ya lo escuchaste, ¿no? Las fuerzas del cielo bajan y no hay quien pueda con ellas. Y para prueba, pues lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Que viva Argentina, que viva México, que viva la libertad. Muy contento y deseándoles lo mejor a nuestro pueblo hermano de Argentina. Como bien lo dijo él, el presidente Javier Milei, hoy comienza una nueva era. Reconstrucción, restauración, transformación, democracia, libertad. Buenos Aires. Buenos Aires en Buenos Aires, se siente, ¿no? ¿Cómo va su campaña de recolección de firmas para presentarse como candidato independiente en las elecciones del año que viene en México? Mira, igual que aquí. Igual que aquí, en el sentido de ir contra toda lógica humana. Vamos como el salmón, contra corriente, contra todos. La manera de cómo el mexicano que tiene su credencial del INE vigente, cómo puede firmar. Es un ejercicio democrático que es todo menos democrático. La aplicación del INE Apoyo Ciudadano es todo menos sencilla. Entonces, no nos quieren dejar entrar. Hay mucha gente que quiere firmar y no ha podido firmar. El que no tiene teléfono, no puede firmar. El que tiene teléfono, pero no es el correcto, no ha podido firmar. El que tiene teléfono y es el correcto y no tiene espacio, no puede firmar. El que tiene el teléfono correcto, tiene espacio y puede firmar, después la firma, como es con el dedo, pues no se parece a la firma de la credencial y te la invalidan. Entonces, tienen miedo. No quieren que un outsider como yo, que no es político de carrera, entre. Porque si entro, veo toda la mugre y la voy a tener que limpiar. Y ellos no quieren que esa mugre sea limpiada, porque la mugre son ellos. Entonces, no quieren que los barras. Pero, sin embargo, esto es un movimiento que ya empezó, no lo va a parar nadie. Confirma sus infirmas, vamos adelante. Vamos a meter demandas. Se va a investigar qué está pasando, porque no es posible que esta aplicación, en cierto lugar, ni siquiera escanear la credencial del INE. A veces ni siquiera te deja tomar la foto. Entonces, así no se puede. Así no se puede. El INE es todo menos democrático. Son unos charlatanes, son unos bandidos, son los mismos de siempre. Y hay que sacarlos. Hay que sacarlos ya. Y la voz del pueblo mexicano está siendo levantada. Nos estamos uniendo. Somos muchos, somos la mayoría. Nos estamos organizando, estamos despertando. No es un pueblo de corderitos ni de aves de corral. Es un pueblo de, igual que Argentina, de Leones y de Águiles Reales, estamos despertando. Bueno, estos son los mismos que hace, ¿qué les gusta? Diez meses, por ahí. Decían, el INE no se toca. López Obrador quiere acabar con las instituciones electorales de nuestro país. ¿Cuántos más hanlo? Bueno, estos mismos ahora dicen, son una bola de ratas, charlatanes, sinvergüenzas. Bueno, ¿por qué? Porque es claro, todo depende de qué lado veas la moneda. Cuando te conviene, son buenísimos, son excelentes. Por fin hay una institución electoral en la que se puede confiar. Ah, pero cuando resuelven en contra, ratas, pillos, sinvergüenzas. Bueno, ahí está. Verástegui qué. Pues hizo, repito, hizo más ruido, ladró más de lo que realmente iba a hacer. Repito, perro que ladra, no muerde. Y eso nos demostró, verástegui, que la ultraderecha radical, pues no, es blandengue en nuestro país. No los quiere.